Tropicana, la la la, Tropicana, la la la, Tropicana, la la que te gusta escuchar. Electrónica. Ibiza. De todas. Ambas. Me inspiro... Toda mi música se basa en el amor. Yo siempre hablo del amor, sea que sea una ruptura, que nos estamos conociendo, pero todo gira en torno al amor. Puede ser de amor hasta de un padre hacia un hijo. Mejor dicho, el amor es lo que me caracteriza a mí. Yo nunca he entendido de dónde sale la verdad. Simplemente me sale. Creo que sale desde mi corazón. Lo que siento es lo que trato de plasmar en la música. Cuando estoy produciendo más que todo, siento, o sea, me llegan, son melodías. No es que sea una temática, sino que me llega una melodía y empiezo a trabajarle. Y busco hasta que siento que es chévere, o sea, que sea bacana. Porque también me salen cosas que no... nada que ver. Me parece muy buena música, tiene mucha armonía, unas letras espectaculares. Bueno, sí, debería de estudiarlo un poco. La verdad, sí. Hacer deporte. Uf, difícil. Me gusta viajar y me gusta leer. Viajar leyendo un libro. Depende de la mujer, porque no todas son iguales. Hay unas que uno se las conquista sin nada y otras pasa a uno trabajo. Y es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor... Vodka. Los ojos de los, como yo y como yo. La radio. Que era y solo yo, y solo yo. Cantaría todo por ti. Batman el caballero de la noche. Como tú no has ido, y mi amor no pongo ante los ojos de los... Me gusta Mark Anthony, David Guetta, Dr. Dre, Chuck Eap Town, y Silvestre Angón. ¿Qué tal, mi gente de Tropicana? Les habla Buxi. Los quiero mucho. Sigan aquí en Tropicana.